¿Por qué estás gay? Acabo de cumplir 26 años y debo vivir con mis padres, escribe hoy una lectora. Vamos a verlo, chicos, ¿estáis preparados para poner música triste? El drama de vivir con tus padres. No me voy a calentar, he dicho. Aunque... Llevo un año sin vacaciones, tengo derecho a calentarme. El portal Idealista publicó ayer mismo que alquilar una habitación en Barcelona está de media en 565 euros. En Palma y en Madrid, 500 euros. San Sebastián, 450. Málaga, Bilbao, Santa Cruz, Tenerife... No, es duro esto, está cara la vivienda. Está cara, está cara, está expensive. 400, Valencia, 395. Son precios de media por una habitación. El Consejo de la Juventud contó hace unos días que el salario promedio de una persona joven en España son 1.005 euros. 1.000 euros en 12 pagas. Y este consejo dio estos datos. Desde 2008, los salarios han aumentado un 6,10% de las personas jóvenes, pero los alquileres lo han hecho un 40,7%. Los salarios un 6 y los alquileres un 40%. Mucho eso, ¿eh? La diferencia está ahí, es grande. Se han llevado por delante. Esta mañana, el país publica la carta de una lectora, se llama Dela Domínguez, y dice Acabo de cumplir 26 años, debo volver a vivir con mis padres. Tras tres años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid, con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes, tras la imprudencia de salir a cenar un día. Tenemos que leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia. El dedo acusatorio siempre apunta a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos. Y ella, esta lectora, acaba la carta que se publica esta mañana. ¿Esta lectora me podría decir qué ha estudiado y de qué está trabajando? Si puede ser. No caer a esa breva, ¿no? No sé, tío, es que... Quiero decir, yo estudié comunicación audiovisual y pertenecemos a una generación que se nos dijo ¡Ey! Bueno, esta chica era ocho años mayor, debería haber estado prevenida. Pero dijo, tú estudia, ¿no? Mira, tus padres tienen una casa, incluso una casa para los veranos, un piso en la sierra y tal, tú estudia, ¿vale? Estudia, ve a la universidad y tendrás el mismo nivel de vida. Aprox, ¿sabes? Esto va... Esto es escalable, ¿vale? Va para arriba. Entonces, tú estudiabas y decías, ¡Joder! ¡Qué vocacional es estudiar, ¿no? Quiero estudiar de lo que me gusta. Yo estudié comunicación audiovisual. Porque cine, ¿no? Porque series. Porque guau, ¿sabes? Y como pasa con Pambi. Y luego, de repente, sucedió, que creo que fue un cuarto de carrera, que vino un profesor, ya os he hablado de él, nos llamaba audiovisuales. Y audiovisuales, de manera despectiva, fue el mejor profesor que tuve en toda la carrera. Y a veces decía, ¡Audiovisuales! ¿Qué pasa, audiovisuales? ¿Qué, eh? Madre mía, ¿cómo vais a salir de aquí? Todos vais a ir a hacer cine, todos vais a hacer series, y nos vacilaba. Y este señor un día nos dijo, vamos a ver, os voy a explicar un poco de qué va la historia. Básicamente, de vuestra promoción, vais a salir unos mil, mil doscientas personas, aproximadamente. De vuestra promoción. Mil doscientos audiovisuales. Mil doscientos audiovisuales. Y va a suceder que cuando vayáis a buscar trabajo, el mercado, ahora mismo de audiovisuales, va a poder absorber a unos trescientos, o a unos cuatrocientos de vosotros. Así que, el resto, los otros ochocientos que estáis ahora mismo en clase, o el... El setenta por ciento, el otro setenta por ciento, y demás, ir planteándoos qué huevos vais a hacer. Esto básicamente es como en el Titanic, ¿no? Todo el mundo está en el Titanic, todo el mundo, ¡ay, qué maravilla este barco! El trasatlántico, el mejor trasatlántico del mundo. De repente, el Titanic choca contra un iceberg y te dicen, muy guay, ¿sabes cuántos estáis aquí? ¿Cuatro mil personas? Pues hay botes para mil doscientos, ¿vale? Venga. Darle caña. Que empiece el Battle Royale. Psss. Pues es un poco la historia. Y entonces, a mí me parece, entre otras cosas, hay otros problemas probablemente estructurales en este país. Pero a mí, eso es algo que a mí me tocó de cerca y que yo me comí con patatas. Que yo de repente dije, ostras, pues acabo de terminar, tengo una licenciatura, ¿vale? Aquí dicen un papel que estoy licenciado, que he estudiado, que estoy preparado. Spoiler, no lo estaba. Pero aquí dice que yo soy, ¿no? Que yo he estudiado algo, ¿no? O sea, esto me va a valer para ir a buscar. Y de repente, tu sorpresa es que no vale ni para limpiarte el culo. Entonces has perdido cinco años de tu vida creyendo que ibas a hacer algo y que eso te iba a dar unas cualidades y una capacidad para encontrar trabajo, vivir como tus padres y partir la pana. Y de repente dices, hostia que no, hostia que no. Entonces, a mí me parece que un elemento fundamental en estas cuestiones es nuestra vocación, ¿vale? Los elementos vocacionales a partir de los cuales nosotros elegimos qué queremos estudiar y cómo queremos soñar y cómo nos vemos en un futuro y demás y la realidad, ¿vale? Lo que realmente te ofrece la sociedad, los puestos que realmente está demandando la sociedad. Entonces, yo sé que si yo en lugar de audiovisuales hubiese estudiado, por ejemplo, informática, ¿vale? Pues, habría tenido más opciones a la hora de dedicarme a lo mío. Entonces, aquí hay cositas que hay que plantear. Yo no sé, no sé cuál es el caso de la señora esta, a lo mejor es una ingeniera aeronáutica, pero permíteme dudarlo, permíteme dudarlo. Entonces, eh, tengo 26 años, vuelvo a vivir a mis padres, tal, no sé qué. A mí en esta historia me faltan partes, me falta la parte en la que esta chica dice, y me dedico a esto y estudié esto, ¿vale? Estuve cinco años estudiando en la universidad esto y ahora estoy comiéndome los mocos y no entiendo por qué. Ahora con la programación también está chunga la cosa, no lo sé, estoy hablando por hablar, sé que hace relativamente poco y yo tengo colegas, tengo un colega que estudió ingeniería de caminos y luego se puso a programar y ahora está cobrando 3.000 pavos de programar. Bueno. Sí que es verdad que la situación no es la mejor, pero yo puedo explicar fácilmente por qué no se casan, no tienen casa, etcétera, que dejan todas las cervecitas en la terracita, los viajes del volunturismo, salir todos los findes, buscar casa en el centro de Madrid, ahorrar dinero como ha hecho la gente normal. Claro, pero esto también es un nuevo derecho adquirido que pensamos que tal, que es el derecho a disfrutar de nuestro tiempo, ¿no? Esto lo decía mucho Irene Montero, tenemos derecho al tiempo, ¿no? Las mujeres, los hombres no, pero las mujeres tenemos derecho al tiempo, derecho al tiempo, a tomar unas cervezas con las amigas, a esto, a esto, a esto otro. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó la famosa frase de Ancho Bastos? Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. El derecho al ocio, pero el derecho al ocio se ha convertido en una máxima, es decir, tú escuchabas, por ejemplo, a Marina Lobo, Marina Lobo dijo lo de, ah, sí, hombre, voy a ahorrar yo para meterme en una hipoteca, pues prefiero irme de viaje con las amigas a Tailandia, rollo de vale, ok, es tu decisión, tú, en lugar de querer ahorrar para lo que sea, quieres poder irte de viaje, ¿no? Con esos mil euros o mil quinientos euros que te han sobrado, pues muy bien, ahora, luego no vengas a mí a decirme, tengo derecho a esto, es rollo de, no, no, ¿sabes? Si te has ido de viaje a Tailandia con las amiguis, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre apunto a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos. Porque no podéis. Podéis hacer todo eso, o sea, podéis casaros, podéis comprar casas, podéis tener hijos, antes la gente tenía hijos o hay muchos otros países cuyas condiciones de vida son mucho peores que las que tenemos en España y la gente tiene hijos como quien tiene, como quien hace rosquillas, ¿vale? Hay otros países en los que la gente tiene hijos como quien hace rosquillas. Los inmigrantes que vienen del norte de África, esos tienen hijos sin parar y muchas veces las condiciones de estas personas son muchísimo peores que la de todos estos chicos que se han criado en la clase media, media alta española y que ahora dicen, joe, estudié de lo mío y ahora, ¿qué? No encuentro un trabajo que me guste. Lo que hay. Y ella está le... Entonces, ahora vamos a leer a Alex el capo, ahora vamos a opinar, ¿sabes? Que es lo que no quiere Alex el capo. Vamos a opinar sobre la entrada que puso. Bueno, voy a leer primero a Fenixep, que me ha puesto una biblia. Dice, Sergio, yo administro bases de datos y tengo un muy buen sueldo, pero ya te digo que el mercado está saturado. Antes éramos cuatro y era difícil meter la cabeza y tocaba entrar en cárnicas. Ahora hay mucha demanda, pero no empiezas a cobrar bien hasta que no eres un senior. Y mucho ojo que la variedad de tecnologías en los últimos diez años se ha ido de madre. En 2008, un death de Java lo podía petar. Hoy, no eres casi nadie si no sabes de tres tecnologías más y Java la que menos. Adáptate o muere, amigo. Geopolítica del hambre explica lo que comenta Sergio ahora al dedillo. Tengo 37 años y tengo amigos con los que crecí. Amigos que tienen mi edad, que han aceptado que jamás se podrán comprar un piso aquí, en Mallorca. Tantos años viviendo al límite del alquiler, no da para ahorrar y sin ahorro no puedes comprar. Los años pasan y ahora, acercándose a los 40, no tienen ya tiempo de ahorrar para firmar 30 años de hipoteca. No les da la vida, literalmente. Son ciudadanos que han hecho lo que les dijeron, estudiar y trabajar, claro, es que aquí hubo un... Aquí hubo alguien que no nos lo explicó bien, probablemente porque no entendían que la pulsión vocacional no era suficiente para cubrir la demanda que tenía la sociedad en los puestos de trabajo que más pagaban. Son ciudadanos que han hecho lo que les dijeron, estudiar y trabajar y ahora asumen que jamás tendrán un piso o una casa a su nombre. Nunca. Si eso no es un fracaso de la sociedad entera, yo ya no sé. ¿Es un fracaso de la sociedad entera esto? ¿O es un... Es que lo que voy a decir es muy cruel, pero me da la sensación, Alex el Capo, que a la sociedad entera no nos metas en tus movidas. ¿De quién es fracaso, chicos, esto? Os lo voy a... ¿De quién es fracaso esto? ¿Yo de qué sociedad soy, entonces? Tengo otros amigos que les va bien y se lo han currado lo mismo que los otros. La diferencia, su familia tiene dinero, es así de simple. Se lo han currado lo mismo que los otros. Su familia tiene dinero, es así de simple. ¿Vale? Si tu familia viene dinero, la ascensor social, clase social, todo esto. ¿Qué diferencia es todo si papá puede darte dinero o un piso? Siempre que veo esas cosas pienso en lo mucho que la riqueza es heredada y lo injusto de todo el sistema. Así nacen los pequeños socialistas, amigo. El problema con esta gente es que no entiende de qué se trata el ahorro. Creen que es lo que te sobra después de vivir como quieres, cuando es lo que separas antes de pensar en los gastos que te puedes permitir. Se puede ahorrar para la casa mientras alquilas, si te sacrificas lo que debes. Yo lo hice, dice Fernando Silva Zabán. Que no, que no, que no. Que el sistema es el culpable. Que ellos no son responsables. El sistema es el culpable, tío. Y los ricos también. Los ricos que han nacido en familias de bien y esos también son culpables. Por un lado el sistema y por otro los ricos. No son mala gente, obvio. Y qué padre no ayudaría a sus hijos, obvio, también. Pero esas personas no han hecho nada para merecer dicha ventaja. Nada. Ellos no se han esforzado, ellos todos se lo han regalado. Todo ha sido por tener padres ricos. Es un tema que me toca mucho porque la única diferencia... Yo conozco casos en los que no se da. Yo conozco casos de chicos que tuvieron padres ricos y que no están navegando la ola de la prosperidad. Y luego también tengo... Conozco casos que es al revés. Yo en mi caso vengo de una familia de clase media. O sea, no soy nada espectacular. Soy exactamente estos ejemplos. Mis padres han vivido en Vallecas de toda la vida y yo luego me fumé a un chalet en Galapagar. No, a un chalet en Galapagar no, a un ático en Andorra. Para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Bueno, mi casa es un poco más barata que la del chalet de Galapagar, la verdad. Todo hay que decirlo. Pero me falta calle, es cierto. Pero me falta calle. En un tema que me toca mucho porque la única diferencia entre los que mencioné en el tuit anterior y yo es que tuve la suerte de empezar en YouTube. Alex el capo tuvo suerte, ¿vale? Y me cambió la vida. Esto es que es mentalidad de pobre tío, esto. Es mentalidad contraria a la del tiburón, tío. Es mentalidad de anguila, ¿sabes? Es mentalidad de de camello jorobado, tío. Es mentalidad de NPC y los que tuvieron padres ricos lo petaron y los que tuvieron padres pobres están en la mierda y yo, yo tuve suerte. Yo me he forrado pero tuve suerte. Ay, Dios mío, tío. Auténtico The Real NPC, bro. Es un tema que me toca mucho porque la única diferencia entre los que mencioné, mi familia es muy humilde y sé que probablemente no habría podido ni comprarme un piso. Es que no entiende que él es un puto ejemplo de alguien que en un puto mundo en el que había cierto caos, ¿vale? Y no estaba clara que la narrativa que te habían vendido fuese a resolverte la vida, estudia y ten la vida de ensueño que ha tenido la clase media alta de los últimos 20 años. Alex el capo supo reinventarse en este sentido y hacer un canal de videojuegos y tuvo la suerte de que lo petó. Pero todo esto es rollo de y yo fui señalado por la diosa fortuna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lanzaste la amenaza de la prosperidad? Maldita sea el caos arbitrario que me ha señalado a mí. No sé, simplemente me cabrea. Siempre que lo veo, siempre que lo pienso, siempre que quedo con algún amigo y me cuenta que se ha tenido que ir a otro sitio más lejos de Palma esta vez, que no puede vivir en el centro porque no puede pagar un alquiler, en fin, cosas. Añadir también que no vengo a debatir nada, vengo a decir esto y ya. Si me decís tonterías del socialismo, cupas o cualquier otra gilipollez que creáis cierta, que creáis cierta, ¿vale? La verdad la tiene él. Me encanta. Alex el capo me encanta. Os voy a bloquear directamente, no me importa. Bloquéame a mí, Alex el capo. Bloquéame a mí. Bloquéame a mí. Me bloqueó una cuenta, es cierto. La cuenta de un tío blanco hetero en Twitter me la bloqueó. Si no opinas como él te bloquea. No, eso yo lo comparto porque yo hay muchas veces que leo opiniones que me parecen de puto retrasado y cojo y las elimino así, ¿sabes? Digo, qué interesante esto que has puesto. cincuenta y ocho bloodbound cuarenta y tres. Muy bien. Hasta luego. El primer tío lo compro, el segundo no y tú tampoco lo comprarás cuando tus hijos quieran un piso y tú les des dinero porque te ha ido bien en la vida. Yo no voy a tener hijos. Punto. ¿Vale? Estoy seguro de que si a tus amigos que han tenido ayuda de sus padres no la hubieran tenido, los que no hayan tenido ayuda de sus padres les diría... Es que hay una mentalidad ahora con los hijos. ¿Cuál era el de no quiero tener hijos? A esto me lo pasó... No quiero tener hijos ni ahora ni nunca. Soy Ailín, a los 22 años me leí de las trompas. Decidí no ser madre hoy ni nunca. Ah, no era esto realmente. Crear pobres. Pobres sin esperanza. A ver, Carlos, ¿dónde estás? Carlos, 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 Carlos... Aquí estás. Acercarse a los 40 y no tener hijos. Yo no sé si es que no quiero o no quiero porque no puedo ni planteármelo. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Los hijos como complemento de lujo. El concepto. Pues yo creo que ha tenido suerte. No sé cómo lo ve tanta gente y lo que dice parece falsa modestia porque en sus streams suele estar muy subidito. Yo no lo veo tanto, la verdad. Sergio, este chico es el ejemplo de cuando entras en el mercado laboral. Vamos a ver. ¿A ti te da miedo esto? Tienes que tener cuidado, ¿vale? Te voy a decir la norma básica. En el caso de que te caiga, que no es la primera vez que ocurre, ¿vale? Cierra la boca y cierra los ojos. Tienes casco, es de plástico malo, pero al menos algo te va a amortiguar. Intenta siempre caerte en las ruedas. Las ruedas. Han sido los niños que han caído. No todos han muerto, un montón de niños que caen a lo largo de los años, ¿vale? En el caso de que tú veas que se rompe la cuerda, que tampoco... No, tírate, no pasa nada. No, 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 yo no te estoy asustando. Tú firmaste el papel un papel amarillo, ¿no? Un papel amarillo del seguro. Te deberían de haber firmado tus padres y tú. Tú tírate, yo creo que no va a pasar nada. Está bien amarrado por detrás. ¿Tú eres hijo único? ¿Tú eres hijo único? ¿No? ¿Tiene perro, más hermano? ¿Y perro o canario? Pájaro. Bueno, pues mira, tu hermana dándole el ruido y el pájaro cantando. Venga, tírate, no pasa nada. Yo creo que no va a pasar nada. ¿Tú sabes rezar? Por rezar algo, tío. No pasa nada, tírate. Una. No, 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 tírate tú. Mira, mira. Dos y... Me encanta cuando hacen pichero, tío. Venga, acuérdate. Es pura maldad, ¿eh? Pero es buenísimo. Mira, este Sergio es de lo mismo. El chien, me fixe. Hold on, it's showing red on your seatbelt, so I've got to come check it. Hold on, hold on, ladies. I've forgotten the shoulder straps, hold on. ¡Qué cabrón, tío! ¡Ay! Gente que disfruta de su curro, ¿eh? Y otros por ahí. Y algún psicópata en el chat dice gigachat. La madre que me parió, tío. La madre que me parió. ¿Por qué estás gay?